Te lo vuelo más en el helicóptero, que chingón Aquí hay un avión Ay, güey, nos querían reventar No, eh, una avioneta se estrelló Súbanse al avión Güey, me ganó el pan, cabrón Súbete al avión, súbete al avión Ya Pero yo no voy piloteando Va, va, va piloteando el pan, güey ¿Vas dentro? Sí, sí voy dentro Pues a ver a dónde nos lleva, güey No mames, esto está muy loco